muy bien aquí está comentando un nuevo vídeo y hoy me encuentro en high pixel nuevamente porque vuelvo a ser premium vuelvo a ser premium y todo gracias a mi gran amigo eren gamer que él en un sorteo en youtube estuvo en un canal en youtube que hicieron un sorteo de cuentas premium y eren participó y se ganó la cuenta premium y me la regaló como navidad como regalo de navidad y pues eren si estás viendo este vídeo pues muchísimas gracias de todo corazón en serio muchísimas gracias por la cuenta premium y pues estamos en high pixel como acabo de decir y vamos a jugar en skywars pero ojo algo muy importante antes de nada antes de entrar a skywars es que pues tengo una skin de mujer porque porque es la skin que le dieron a eren de la cuenta premium o sea con esa skin salió y con otro nombre que ponemos hola y es jufija que muy pronto pues me voy a cambiar el nombre pero el problema es que necesitamos cambiar algunas cosas necesitamos cambiar pero algunas cosillas que por el momento pues aún no podemos porque el que nos dio la cuenta premium a eren no nos ha dado nada así que bueno y de seguro este sea el primer vídeo que vaya a ser sin editar no voy a editar nada de este vídeo o yo que sé la verdad no yo que sé pues ando con pruebas en high pixel y ando con las pruebas del action que ya nuevamente ya puedo subir activo con action muy muy épico que la verdad me gusta como se graba con action porque con el fraps pues me baja mucho la calidad y pues me baja muchos fps y con el action pues voy muy bien de fps como se puede notar en el vídeo aunque de seguro lo estén viendo a 30 fps pero ese es por el camtasia porque son y vegas soy un completo retrasado con el son y vegas que necesito que eren me explique como utilizar son y vegas porque la verdad no tengo ni la más remota idea de cómo funciona porque ya quiero empezar a subir vídeos a 60 fps es algo que me entusiasma bastante pero por mientras que estoy utilizando el camtasia pues seguiré subiendo vídeos a 30 fps porque el camtasia no va para tanto porque si le subo a 60 si subo si subo vídeos a 60 fps con el camtasia pues la calidad se ve súper mala y pues la verdad no quiero que la calidad de los vídeos se vean súper mal quiero que la calidad de mis vídeos se vea súper épica y bueno así con el camtasia no puedo darles esa calidad que tanto deseo así que por el momento pues tendré que estar utilizando el camtasia hasta que eren me explique cómo utilizar el sony vegas y si no escuchan el audio del juego pues porque la verdad yo tampoco lo escucho o sea lo tengo el volumen al máximo pero no sé qué pase con los audífonos que ocupo para grabar que no me permite no me permite escuchar el audio y de seguro tampoco se grabe el audio pero bueno así que bueno vamos a seguir por aquí voy muy bien de calidad la verdad voy muy bien de fps y eso que no tengo el optifine o sea estoy grabando con minecraft así normal le vamos al f3 y como puede notar es un vainilla así completamente normal pero voy muy bien de fps la verdad voy súper bien de fps que la verdad me entusiasma bastante aunque hay a veces unos bajones de fps pero es porque aún sigue cargando el mapa aún sigue cargando el mapasillo y quedamos solo dos personas por dios esta es la partida más corta que he visto en mi vida y no sé ahí ya está ahí ya está ahí ya está mira ah no ah no sí que hace pero qué hace este tipo mira a ver hi vamos a ponerle hi por qué porque sí madre mía madre mía chaval madre mía chaval que se va a dejar morir que se va a dejar no no puede ser no puede ser mi primera partida va a ser así mi primera partida va a ser así en serio por dios victori madre mía chaval y por dios sólo maté a uno sólo maté a uno qué les parece qué les parece esa victoria súper épica de la muerte esa partida súper épica por dios y bueno chicos nos encontramos en el siguiente mapa vamos a darle al default o sea que es la única el único kit que tengo así que en 3, 2, 1 comenzamos con la partida que la verdad me siento muy entusiasmado porque pues o sea es un server premium o sea ya sé ya sé que lo ando repitiendo bastante pero es que la verdad cualquiera se entusiasmaría al saber que ya es premium y pues que te lo ganó y que la cuenta te la ganaste en un sorteo bueno técnicamente se la ganó Eren pero Eren como es muy buena persona conmigo que realmente pues me aprecia demasiado como su mejor amigo o no sé si sea su mejor amigo Eren si estás viendo este video respóndeme soy tu mejor amigo sí o no y más te vale ver video completo si no te mato madre mía amenaza su pe a ver necesitamos agarrar este cofre que no lo agarré y nos dan unos pantalones que pues ando más o menos bien de armadura bueno que bien ando muy mal tengo cuero y malla que esas no no protegen ni nada bueno tampoco el oro pero bueno a ver subimos y pues tenemos que irnos a a tomar por saco ya o sea ya ellos ya están en el centro así que pues nosotros vamos al centro también vamos a irnos por aquí muy bien y vamos a matar a este sujeto si es que puedo no me ha visto no me ha visto no me ha visto a ver a ver a ver a donde vas a donde crees que vas se la guio 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 es que se la guio bueno 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 cualquiera cualquiera se equivoca en la anterior partida cualquiera se equivoca y es que aparte se la guio o sea vieron que la persona que se quedó flotando porque porque se la guio pero bueno a ver vamos a abrir este cofre ahora bueno que ya abrió o sea los estoy rompiendo directamente y como les estoy diciendo o sea esto es para probar tanto el action para probar tanto el action como el el la cuenta premium porque hay algunas cuentas premiums que te las sortean y que resulta que al final son fake que al final resulta que son fake que no te permiten entrar a cuentas premium bueno a minecraft premium y pues la verdad pues este como si me dejó entrar a hypixel pues creo teóricamente me tiene que dejar entrar a a cubecraft aunque el cubecraft no lo voy a utilizar tanto pues porque eso en las versiones 1.9 en adelante pues la verdad pues ya no me entusiasmo a jugar en cubecraft así que por eso me vine en hypixel que tiene más juegos tiene más variedad y pues últimamente voy a empezar a subir videos en hypixel en servidores bueno en el servidor de hypixel aunque primero antes que nada necesito instalarme el optifine porque si estaba viendo algunos bajones de fps pero bueno yo solo los voy a ignorar voy a seguir voy a seguir caminando a ver que me encuentro madre mía a ver un cofre vacío uff me estaba me estaba dando miedo porque aparte no tengo armadura a ver otro cofre este no tiene nada a ver sé que acá hay pelea acá hay una pelea super épica de la muerte vamos a matar a este vamos a matar a este vamos a matar a este dios mio otra vez se la guió otra vez se la guió 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 me mató rápido me mató super super ultra mega rápido de dos golpes y me mató estoy buscando como Dante estoy retrasado y me estaba buscando como Dante por dios a ver técnicamente voy muy bien de internet a ver donde estoy si voy muy bien de internet voy super bien de internet pero hay veces que se la guía hay veces que se la guía y ves porque pues no tengo optimal o sea es un minecraft normal pero como se puede notar en minecraft normal si me va fluido me va fluido aunque como les dije si hay algunos bajones pero bueno a ver necesitamos irnos al centro rápido ya deja de hablar tonterías sobre la cuenta premium y sobre minecraft así que ya tengo que ponerme las pilas y ser más activo aquí o sea tengo que matar ni siquiera uno la primera victoria fue sencilla así que esa pues técnicamente no vale a ver otra vez otra vez y casi muero casi muero de eso a ver a ver este me dice team vamos a hacer team vamos a hacer team vamos team team a ver vamos a hacer team vamos a hacer team vamos a hacer team ay que no llego ahí estamos ya ya llegué ya llegué a ver necesitamos estar con este tipo a ver te voy a dar una espadita de piedra al chorizo ya porque no tengo para más a ver necesitamos irnos a matar a alguien o si no mataré a mi compañero a ver necesitamos irnos por aquí muy bien nos cambiamos a la espada vamos a checar estos cofres súper rápido hola chaval madre mía un arco un arco este y este me lo pongo aquí la espadita y pues es el único cofre que hay así que bueno vamos a ir por acá a ver si hay alguien por el momento no veo a nadie quedan seis personas así que pues vamos a tener alguna pelea tan siquiera vamos a mira 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 ahí hay un tipo ahí hay un tipo madre mía chaval madre mía chaval madre mía Willy madre mía Willy ven para acá que te vas a morir que te vas a morir no huyas no huyas cobarde no huyas cobarde no huyas cobarde que cobarde eres que cobarde eres y mi team donde está y mi team donde está que te mueres que listo team y que nada yo mismo puedo ganar yo mismo puedo ganar acabo de matar a alguien aunque me siento raro en vez de que llegue alante que el 83 pero bueno me da igual me da igual bueno no me da tanto igual pero bueno a ver necesitamos subir necesitamos subir rapidito y como pueden notar va fluido madre mía dije que ya no iba a hablar de eso pero sigo hablando a ver esto que es generar blaze vamos a generar un blaze super rápido aquí lo vamos a poner madre mía aquí abajo el de FPS es medio a ver necesitamos comernos la manzana necesitamos comernos la manzana rapidito ahí estamos nos vamos vamos a por él vamos a por él vamos a por él bien 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 me lanzo hacia él me lanzo hacia él ¿por qué? porque soy el maldito amo vamos 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 bien bien vamos GG GG bien 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 estamos viendo bien ya llevamos dos muertes y nos queda uno nos queda uno nos queda uno bien bien SS 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 a ver en 12 segundos se regenera esto en 12 segundos a ver me la estoy jugando me la voy a jugar contra él me la voy a jugar vamos 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 rapidito 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 ven 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 para acá a ver vamos vamos muy bien aunque se la guio pero me da igual aunque se la guio me da igual que acabo de ganar una partida y quedé en el primer lugar de killers quedé en el primer lugar de killers madre mía chaval madre mía Willy pero bueno chicos este es el video de la semana espero que les haya gustado si fue a decirle un me gusta si esperaba que des un nuevo video si te gustó suscríbete es totalmente gratis no olvides compartir este video con tus amigos para que el canal se vayan a conocer y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales y tampoco se olviden de suscribirse al canal de mi amigo Eren Gamer que me dio la cuenta premium que el link de su canal estará en la descripción así que nada me despido muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima adiós chau chau